Bueno, desde el punto de vista de la salud se insiste en que no se han presentado mayores inconvenientes más que algún cuadro respiratorio leve. Desde el sistema sanitario se continúan con la visita diarias a los diferentes refugios establecidos por el Comité de Emergencia, en tanto ya se piensa en la implementación del operativo retorno seguro. Hay que destacar que no hemos tenido situaciones importantes de cuestiones sanitarias. Algunas infecciones respiratorias altas que evolucionan bien rápidamente. No hemos tenido episodios de diarrea que también se puede generar cuando hay tantas personas. Eso hay que destacar, todo el trabajo que está haciendo el batallón y de promoción social con la alimentación, con el cuidado que hay que tener en la higiene de la preparación de alimentos. Y bueno, lo otro es algunas mordeduras de ofides, eso tampoco lo hemos tenido. Igualmente está todo preparado como para, si sucede, poder responder rápidamente ante esas situaciones. ¿Desde el Ministerio algún tipo de recomendación o se realiza en conjunto con autoridades de la Intendencia? Por ejemplo, inspecciones en aquellos hogares fundamentalmente a la orilla del Sacra y que las familias ya han comenzado a retornar. Digo, por estos riesgos que evidentemente existen después que pasa el agua. Bien, sí, desde el inicio se trabaja en el operativo retorno, la mayoría de las familias ya conocen cuál es la situación que tienen que tener, cuáles son las condiciones que tiene que estar la vivienda y ahí hay que extremar las medidas en lo que tiene que ver con la seguridad, no retornar rápidamente. Yo sé que se quiere volver a su domicilio, pero bueno, hay determinadas condiciones que hay que cumplir porque a veces por apresurarnos puede llegar a desencadenar alguna tragedia. Bueno, evitar, por eso es el control de UTE, por eso bomberos, desde la Intendencia con la parte de arquitectura en realidad y bueno, y la parte de salud y aspectos sanitarios que son importantes a la hora de retornar al domicilio. Bueno, no, no, no.